Anterior que nos estábamos terminando la propuesta, nos enteramos que un diputado de Nuevas Ideas andaba buscando información, que querían hacer también una propuesta de plástico de un solo uso. Entonces a mí se me ocurrió ayer enviarle una copia de todo el contenido de la ley al diputado Cristian Guevara. Y lo invité a que viniera. Le digo, usted bienvenido si quiere venir acá a presentar la iniciativa con nosotros, a la par de las compañeras del FMLN. Pero no lo vi. Me imagino que va a estar ocupado el señor, pero es tanta cosa que hay por ahí. Bueno, entonces la idea acá es simplemente reducir la contaminación. Aquí nosotros no estamos en contra de nadie, solo en contra del plástico de un solo uso. Estamos a favor de todos. Porque nosotros hemos visto plástico en todas partes. Ustedes conocen lo que ha pasado ahí en el Embalse del Terrón Grande, allá en Santa Cruz, Michapa. Eso es lo que se ve. Por cada tres libras de plástico que andan flotando, hay siete libras allá abajo que no se ven. Pero peor aún, el plástico se ha pulverizado en pequeñas micropartículas y eso forma parte de la química de la vida. Han encontrado plástico en el torrente sanguíneo, en la placenta humana, del lado fetal y del lado maternal. ¿Qué significa? Una criatura ni ha nacido y está contaminada con plástico. Entonces nosotros estamos proponiendo en un plazo de dos años erradicar los plásticos de un solo uso. Así de fácil. Comenzamos con seis meses, los más fáciles, 12 meses, 18 y hasta 24 meses. Eso es lo que pretendemos. Ahora bien, nosotros no queremos desestabilizar económicamente ninguna empresa y menos aún que queden unas 200 personas sin trabajo. Eso no lo queremos. Entonces, parte de lo que es la propuesta de ley es que los ministerios, economía, hacienda y otros, se organicen para hacer un plan de transición, para que la empresa pueda acomodarse y sobre todo los trabajadores y trabajadoras. Esa es la idea de la propuesta de ley. Esta no es una propuesta que va tratando de generar beneficio en algún sector político o económico. Es una propuesta que va tratando de ocasionar una mejor vida a la población de nuestro país. Y que conste que en muchas partes del mundo ya se hace. En África hay más de una docena de países, por ejemplo, donde no se permite la bolsa plástica. No quiere decir que la gente no va al supermercado. Ahí se dan otro tipo de bolsas desechables. Hay alternativas, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Mejorar la vida de todos. Por eso esperaríamos que todos los partidos políticos, si están actuando en forma decente, apoyaran esto. Claro, ellos pueden, por supuesto, modificar cosas y discutirlas. Creemos que deben llamar a la población. Seguro que hay personas que podrían opinar y mejorar la propuesta. Eso indudablemente. Pero que vayamos en camino de ir buscando alternativas a los plásticos de un solo uso. Están unas 3.600 toneladas diarias de basura. De eso el 10% es plástico. Estamos hablando de 400 toneladas diarias de plástico. ¿A dónde ve ese plástico? Un 40% es plástico que lo utiliza 5 minutos y pasa 500 años. Y se va acumulando. Allá como el embalse Cerrón Grande, por ejemplo. Ahí se va acumulando. Entonces, es un problema que no tiene solución más que evitar que se genere. Sobre todo porque se pueden crear daños a la salud. Por supuesto. Mire, el plástico, el 99% viene de combustibles fósiles. Petróleo, carbón, natural, etc. 1% son metales tóxicos. ¿Qué se utilizan para? Mejorar la calidad, hacer lo más resistente. Una característica que los empresarios quieren darle. Bifenola es otra cosa. Eso genera anomalías neuroconductuales. Genera cáncer de los riñones y el hígado. Muchos problemas que generan la salud de las personas. Por eso estamos nosotros insistiendo en tratar de reducir esa contaminación.